...que tiene la rotura de ligamentos, lo va a ocupar Joaquín el Ruso Matalía arquero ya compasado en Almirante Brown, peleando el descenso hoy en la actualidad Independiente Rivadavia Mendoza en estas horas, en estos días, está rescindiendo su contrato y viniendo hacia Casanova y el otro lugar, que será también por la rotura de ligamentos de Cristian Canan la mala suerte que tuvo Canan, o Almirante Brown Luis Arias se rompe los ligamentos, libera un cupo Almirante trae a Cristian Canan, que estaba libre incorpora a Cristian Canan para este torneo entrenando ya con reserva, en un partido frente a Santelmo, si no recuerdo mal se rompe los ligamentos Cristian Canan y por la rotura de ligamentos de Cristian Canan, tiene un cupo libre ese cupo lo va a ocupar Manuel Peralta Salinas arquero, también compasado en Almirante Brown que el día domingo será suplente de Andújar como decíamos, hoy estuvimos en el entrenamiento pudimos ver algo de la práctica algo del ensayo futbolístico que hizo que tiene todo armado, casi todo diagramado el técnico Jorge Benítez con Andújar en el arco arrancó con Guzmán del 4 después cambió y fue Varela de lateral derecho la saga central con Barrio Nuevo y Gigli que fue el que entró por Agustín Dátola en el partido frente a defensores de Belgrano y de 3 Milton Ramos en el medio campo con Torres de 8, inamovible el doble, perdón jugó con un 5 solo de contenciones en el primer tramo del partido que fue Rodrigo Vélez adelante de ellos 4 volantes decíamos Torres José Luis García Sebastián Martelli Joaquín José Luis García Martelli es bueno es bueno es bueno y por el costado izquierdo Joaquín Ibañez y arriba solo Nacho Lago de 9 o 9 falso en esa distancia terminó 3 a 0 el partido 2 goles de Nacho Lago y un gol de Juan Manuel Torres raro Lago en realidad su posición habitual es 9 lo hemos hablado con muchos técnicos de inferiores de hecho con el técnico de reserva y nos dijo que al ser chico 17 años no le da todavía el porte físico para ser 9 o sea no va a ser el 9 Martín Palermo pero puede ser el 9 chiquitito claro el 9 chiquito pero que es lo que pretende claro para que agarren ese ritmo lo tiran más de volante para que empiece a crecer que raro en el habrán hecho 25 o 30 minutos y cambió y volvió a las bases como decíamos nuevamente en el arco Andújar la línea de 4 con Varela Barrio Nuevo Gigli y Milton Ramos 4 volantes los 4 volantes fueron Torres Rodrigo Vélez José Luis El Pipi García Nacho Lago por izquierda ahí jugó de volante si su posición natural ahora claro ahora la que está utilizando y arriba Diego El Gurí García y Javier Velázquez en ese tramo salió 2 a 0 un gol de Javier Velázquez y otro de Juan Manuel Torres así que el amistoso Almirante Brown así que de ese equipo es lo que está parando el morrón para el día domingo que tenemos la palabra hemos hablado lo banca Velázquez igual si si es el 9 pero la pretemporada viste los 9 son muy grandotes escuchamos un poquito lo que decía el técnico Almirante Brown si lo escuchamos ahora lo escucharemos la palabra me imagino que lo positivo de la pretemporada de jugar partidos con equipos de categorías superiores creo que queda el sabor agridulce por las últimas dos lesiones la de Dato y la de 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 porque si hicimos amistosos con el equipo de superliga donde buscábamos buscábamos algunas cosas en particular como no están dando el resultado que fue muy positivo y después si el tema de lesiones de los jugadores fue lo peor que pudimos haber pasado pero bueno las cosas siempre pasan por algo ellos también están preparados para lo que les toca la lesión de los tienen por ahí por menos para tardar un poco más pero bueno ya están mentalizando el equipo así y el tema de refuerzos lo que vinieron es adaptar un bien al equipo ya se nota de que a Torres lo está poniendo de titular se está ganando su puesto si la verdad que si Torres se supone que ya lo conozco vivan muy igual chapadorte lo vi poco menos que ellos pero la verdad que entraron bien en el grupo entraron bien ya saben lo que tienen que hacer así que no se tienen que relajar porque acá tiene poco este torneo como dijiste mostrar un poquito más y sufrir menos no si la verdad que si estaría bueno pero bueno si no sufrís como que podría lo que si está bueno sufrir terminar como terminó la última para ir cerrando y ahora si no te ya tenés en mente el equipo para el domingo o mañana ya en el último también no mañana ya vamos a definir hoy si no me apagamos de fútbol donde después vamos con sufrir las cositas ahí está la palabra de Jorge Benítez si quiere le digo el once que va a parar para mí va a jugar a su estilo 4-4-2 con Andújar en el arco Varela Barrio Nuevo Gigli y Milton Ramos Torres Vélez José Luis el Pipi García y por izquierda Nacho Lago y arriba Diego Elgurí García y Javier Velázquez muy bien el once de Almirante Bron el once de Almirante Bron que se prepara con todo y le digo que mostró muchas cosas buenas contra defensores de Belgrano me gustó me gustó aparte el morrón Merites eligiendo a quien traer si si eso es importantísimo es un jugadorazo Torres el once era el once si y aparte sorprendió lo rápido que se adaptó al equipo y a la posición porque recordemos que que Torres es extremo es más más tirando a delantero pero se se acopló rápido y inmediatamente se ganó el puesto de lateral derecho haciendo haciendo un costado a Leandro el Chaco Guzmán que venía siendo un todoterreno también en ese sector de la mitad de cancha quizás como dijimos hoy lo puso de cuatro quizás lo piense más de lateral derecho que volante derecho al deportivo Morón repasó si habíamos repasado la primera B metropolitana o nos quedamos en el intento yo no la escuché no parece que nos quedamos en el intento bien repasamos la primera fecha de la B metropolitana que tiene como inicio del campeonato el día de mañana 5 de la tarde San Miguel frente a colegiales mismo horario para comunicaciones JJ Urquiza 17 horas partido por Televisado Villa San Carlos frente a Los Andes como dijimos hace ratito uno de los partidos más importantes o más atractivos de la de la fecha 5 de la tarde a Casuso Flandria Guay Urquiza saca Chispa transmisión de área Ascenso 17-05 Argentino de Quilmes frente a Santelmo el día domingo el Cadu Defensores Unidos de Zalate recibirá al Deportivo Armeño 5-05 Fénix frente a Almirante Brown y martes 28 de enero 9 de la noche talleres de remedio de escalada frente a Tristán Suárez muy bien tenemos UFO de la B Metro perdón de la B Metro de la B Nacional perdón de la falsa B Nacional de la ex B Nacional de la Primera Nacional vamos a arrancar con Jonathan Gramuglia que tiene información del funebrero mientras el productor operador técnico número 1 me hace señas de que espere espere no se desespere para los usted que le gusta el fútbol de Primera también gana Unión 1 a 0 le gana Argentinos puntero 1 a 0 gol de Franco Trojanski gol de Franco Trojanski expulsado un jugador de Argentinos veremos que pasa con Chacarita antes de hablar de Chacarita vamos a hablar de otro tricolor de Almagro y para hablar de Almagro lo tenemos a Renzo Maciotra Renzo abrazo grande como va bienvenido Gustavo Gutiérrez Félix Mangino Salvador Tucci te damos la bienvenida bien como lo trata el calor ¿cómo se prepara Almagro para el comienzo de la de la categoría si bien le queda una semanita más todavía ¿cómo se prepara bien Renzo algo más que quede si bien como decíamos tema de refuerzos algo ahí o todavía lejos un poco más que quede Gracias. Bien, tratando de afianzar y de afinar todo para ir de visitante frente a San Martín de Tucumán, ¿no? Complicada para, le tocó al conjunto desmerado. Sí, tal cual. Bien, Renzo, algo más que quede. Bien, Renzo, excelente. Abrazo grande, buen fin de semana. Ahí pasaba, Renzo Maciotra con la información de Almaro. ¿Usted pedía información de Chacarita? Sí. Escuchamos a Jonathan Gramuglia. Hola, amigos de área de ascenso. Hablamos de funerero. Tenemos que decir que jugó dos ambitosos ante estudiantes del aeropuerto. Ambos fueron empates en su primer equipo y en cuestión de reservas fueron victorias. Para el conjunto de Chacho había algo que se viene con un sabor agridulce de la pretemporada en Villa María porque termina sus dos partidos con algunos tocados. Hablamos sobre todo de los refuerzos de Jim Morrison-Barrila y de Diego Mengui, quien terminó con una sobrecarga muscular en el giotibial izquierdo. Por eso lo tendrán a atraer y hay que ver si llegará al principio del campeonato. Por lo pronto tenemos que decir que Elías Sanderete, el 9 funerero, pasará a jugar a la Liga Turca. Sí. Se irá a préstamo y sin cargo por un año a la Liga Turca para ganar continuidad, ¿no? Algo que le viene faltando en este Chacarita. Una noticia que realmente impactó a todo el mundo funerero porque creíamos que iba a ser tenido en cuenta por el Chacho Chavianco. El funerero retomará los entrenamientos el día lunes a partir de las 9 de la mañana allí en el estadio de San Martín, en Gutiérrez Mateu, a la espera de lo que será el inicio del campeonato y el partido que los enfrente ante Albois en Floresta, seguramente el sábado 8 de febrero. Bien, ahí pasaba la información de Jonathan Gramuglia de Chacarita y ya que andamos por las zonas a Martín Caseros, tenemos que hablar de estudiantes de Buenos Aires, del Pincha de Casero. ¿Y si decimos Pincha de Casero? ¿Quién mejor? ¿Quién mejor que él? Santiago Adler, le damos la bienvenida. Buenas noches a los amigos de Aria Ascenso, estamos aquí para compartir una emisión más y con información de clientes, obviamente. Durante toda la semana estuvimos marcando información de lucha de caseros para mantener alerta a todos. Las situaciones más salientes, obviamente, como ya hemos comentado en algún momento, fue la ruta por Nahuel Pereira, disfrutando y demarcando al equipo como punto muy a punto exigente. Y también a Diego Martínez, diciendo que está conforme con la pretemporada realizada y que solamente el equipo diciendo un perfeccionamiento de su propio estilo de juego. Muy conforme con la llegada de Deri Bandiera y Juan Pablo Luis Gómez, teniendo que conocer a Alexis Domínguez en su forma de jugar, el entrenador está muy contento con el estilo de estudiantes y algunos sueñan con un estilo de juego un poco más ofensivo todavía cuando se sepan juntar las cartas de adelante integradas por la tierra, Luis Gómez, y algunos sueñan con un estilo un poco más adelante. Sabiendo que Diego Martínez juega no tan dependiente del delantero centro, el pincha juega a lo estilístico a la hora de definir esto, sabiendo de las grandes performances que tiene siempre en el punto de atrás. Por ejemplo, en un partido determinante de la temporada contra River, los jugadores han realizado una labor defensiva muy buena, siendo estas grandes marcaciones por parte de Hugo Silva, de Leonel González, de Gonzalo Boni, de Pablo Infini, y con una locación en el campo que le produce recambios, como por ejemplo la autónoma Toya, la reincorporación del equipo después de un tiempo lesionado de Todía Salvaracín, así que es esta una faz del campo en la cual el estudiante tiene variables. La zona del medio campo está muy bien nutrida con la posibilidad que Rodrigo Melo se haya quedado en la institución. Entonces, en este momento el partido del pincha todavía sigue sin fisuras e intentarán, después de la noche que regresamos con Francisco González a repetir en la nota, e intentarán en la primera parte del campeonato soltarse y sacar una gran cantidad de puntos como ese colchón que les permitió soñar al inicio de este campeonato de Primera Nacional. Por otra parte, en cuanto a amistosos, sí tenemos empeñamiento. Mañana mismo en el Estadio Centenario van a jugar a las 9 de la mañana un partido ante Miedros, y el 31 de Enero cerrarán el mes con otro amistoso ante Olbois en Caseros. Esos serían los amistosos finales de cara a una última semana de progresión para la competencia que arrancará el fin de semana de aproximadamente el 8 de febrero cuando enfrente de local a Mitre de Santiago de Osteo y consecutivamente a San Martín de San Juan. Para cerrar, una información estrictamente desmontida pero que no afecta el momento directo del equipo. Una situación muy buena. Los clientes aspira a dos situaciones puntuales para poder sacar ganancias. Una, la venta de un juvenil de su bandera. O la otra, una atención primordial a lo que hace el fútbol de Lucas Pazerini en el exterior para poder conseguir ingresos que le permitan o bien armarse fuerte de cara a los mienes, tener una tranquilidad monetaria, o si no, los puntales básicos del equipo es desarrollar la infraestructura general de institución. La buena noticia llegando desde Chile, a partir de que Lucas Pazerini fue goleador de Palestino en la última temporada, fue vendido el Cruz Azul. El equipo de estudiantes recibirá un dinero al respecto, aunque todavía restan los detalles de cómo llegará ese dinero a la institución y para qué se utilizará. Pero uno de los otros con los cuales el pinche está aprendiendo velas se le ha concedido el deseo. Esto es todo amigos, y somos Santiago Adel para Aria Ascenso. Ahí está. Excelente. ¿Estás al brazo? ¿Eh? ¿Estás al brazo? Sí. Eso más que se complicó. Se complicó en un momento, ¿no? En un momento llegó. Hola, crack. Dice Dylan87. Lo saludamos a Dylan. ¿Cómo va, Dylan? Querido. Muy bien. ¿Qué pasa? Ah, te dirá con información de estudiante. Ahí viene Salvador Duce a dar el cierre final. 22.51. ¿Nos vamos o no seguimos? Sí, sí, sí. ¿Ya está todo? ¿Ya está todo? ¿Ya está todo? Hemos cumplido. Bueno, nada. Ahí va. No sé. La venta para mañana, nada. ¿La venta para mañana? La venta de... ¿Qué venta? No lo sé. ¿De qué venta más? Ah, de la transmisión de Aria Ascenso, sí.